Bien, y ya se encuentra con nosotros en el estudio Alejandro Caribas, ex superintendente de bancos y con él vamos a hablar sobre este tema que ya venía siendo noticia desde la semana pasada cuando las entidades bancarias señalaban que estaba siendo muy costoso mantener todo lo que eran los cajeros y los servicios de cajeros automáticos. Hablaban de incremento en los costos de hasta un 400% y el día de ayer fue publicada esta Gaceta Oficial en la cual se establecen estas nuevas tarifas y los ajustes o reajustes en algunos cobros que ya la banca hacía más los nuevos. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes Mariano, gracias. Quiero primero que nada consultarle sobre esta particularidad y es porque muchas personas a través de las redes sociales nos han señalado que se trata de un impuesto, de un nuevo impuesto disfrazado. Debemos aclarar que no es un débito bancario, el débito bancario lo cobra el Estado a través de un tributo, en este caso son comisiones que van directamente a la banca. ¿Van directamente a la banca porque el Estado está reconociendo este aumento en las tarifas y en los servicios como se habían venido o que no se han ajustado desde hace bastante tiempo ya? Sí, desde el año 2013 no se practicaban estos ajustes. Esta es una competencia que tiene el Banco Central de Venezuela según su ley de regular, establecer cuáles son las tarifas y comisiones que deben los usuarios bancarios pagar. Por supuesto no es un débito bancario, un débito bancario es una ley porque todos los tributos tienen que ser por una ley en materia de la Reserva Nacional y de la materia de la Reserva Legal y evidentemente tiene que ser por una ley. Esto no es una ley, esto es simplemente la ejecución de una disposición del Banco Central que evidentemente sorprende porque como ha señalado aumenta de 300, 400, hasta un 500% y aparecen comisiones que anteriormente o tarifas que anteriormente no existían. Bueno, luego de transcurridos tres años, de alguna manera todo lo que es el escenario inflacionario del país se ha reflejado en este ajuste de tarifas y comisiones por parte del Banco Central. Ahora, en estas condiciones que se encuentra el país y con estos ajustes de tarifa, ¿llama esto a un mejor uso por parte de los clientes de lo que son los servicios de la banca? También, ¿qué impacto puede tener en quien utiliza el servicio de cajeros automáticos, de transacciones a través de la vía electrónica que ahora también van a tener un reajuste en el costo? Y sobre todo el hecho de que ahora los servicios de tu propio banco también van a tener una comisión que vas a tener que pagar. Cuando no pagabas nada, quizá cinco bolívares son un impacto para cada retiro que hagas de un cajero, si sabemos que la mayoría tiene un tope. Y hoy día cargar efectivo es muy engorroso porque faltan billetes de alta denominación y para poder hacer un pago de cosas simples debes tener varias cantidades de billetes en efectivo. Bueno, una importante oportunidad para que la banca demuestre que hay una libre competencia, porque lo que el Banco Central está estableciendo es las tarifas y comisiones máximas. Y los bancos pudieran dispensar a su cliente como un atractivo del cobro o cobrarle mucho menos de lo que es real por alguno de los servicios que presta o cobrarle menos de lo que está fijando el Banco Central. Si de verdad hay una competencia en esa materia, pudiera ser un escenario bien importante para que se produzca y se demuestre en la realidad esa posibilidad de ofrecerle mejora en cuanto a disminución de las tarifas y las comisiones a los clientes. Ahora, con esta capacidad probablemente de competir entre ellos para brindar un mejor servicio, también estaríamos volviendo al uso del cheque. Quizá muchos van a pensar, bueno, pago un cheque, hago un cheque, saco el dinero y lo tengo en efectivo. Sí, el asunto es que, digamos, la modernidad bancaria en toda parte del mundo, la orientación es ir disminuyendo el cheque por un conjunto de razones. En el caso nuestro, en primer lugar, hay un elemento de seguridad, en segundo lugar, hay un elemento de atención al cliente, inclusive hay una, la banca misma, de manera mancomunada, siempre ha girado orientaciones para que se utilicen los medios tecnológicos, porque eso le abarata los costos. No tienen las agencias y sucursales llenas de gente haciendo cola para cobrar un cheque, etc. Porque las operaciones se realizan a través de los medios tecnológicos, a través de los puntos de venta, a través de los cajeros automáticos. El tema es que, como señalaba, la máxima denominación del cono monetario hace difícil que las personas puedan retirar del cajero de una sola vez, porque tiene que, entonces, tarda mucho tiempo en ese retiro del dinero, se carga la persona de mucho efectivo, y por otro lado, encontramos que el mercado tiene un inconveniente, porque también los puntos de venta, como quiera que, al igual que los cajeros, son equipos que son importados, y su repuesto igual no se fabrica en el país. Entonces, algunos de ellos han visto mermadas, su utilización ha disminuido el número de cajeros y el número de puntos de venta, crecen los comercios y no crecen los puntos de venta. Y por otro lado, tenemos que el desarrollo potencial que ha tenido la economía informal hace que muchas de esas compras de bienes y servicios, fundamentalmente de bienes, se realicen en efectivo. En los últimos años veíamos como trimestre a trimestre la banca, junto con el sector de comunicaciones, era uno de los que más subía en lo que era nuestro PIB. Todos los recursos conseguidos durante todos estos años, sin mal no recuerdo, 23 trimestres de crecimiento continuo, fueron insuficientes para que la banca tuviese recaudos para poder costear los bienes y servicios con los que hoy opera en el país. Lo que ocurre es que ese tipo de equipo son importados y para importarlos requiere divisa. Si bien es cierto que la banca tiene un determinado porcentaje de su patrimonio en divisa que se lo permite el Banco Central, el Banco Central lo regula día a día y le establece un conjunto de limitaciones. De manera pues que probablemente los bancos que tengan mayor escasez de este tipo de equipo, obedezca a que no tengan suficiente disponibilidad en divisa y ellos hacen que traten de alguna manera de expresarle al ejecutivo la necesidad de que pudieran ellos tener la posibilidad de acceder a la divisa. Porque además de ello, recuerda que la banca tiene prohibido adquirir divisas para ella. La banca adquiere divisas para su cliente, pero la banca no puede adquirir divisas para ser usada. Las divisas que ellos usan en su operación o en su negocio son las de su propio patrimonio que les permite el Banco Central. Hacia otra consulta, ahí es el tema de la necesidad entonces ahora de emisión de billetes por parte del Ejecutivo Nacional. Ya se toma esta medida de permitir el cobro de comisiones y hacer el reajuste de las tarifas que ya cobraba la banca, pero ahora también queda presente la necesidad de nuevos billetes. ¿Está el Ejecutivo en capacidad de hacerlo o las fallas con el tema del papel moneda se lo están impidiendo? Bueno, el Banco Central es el obligado realmente a tomar las medidas, por un lado, para garantizar la disponibilidad de billetes en el país. Pero además de ello también, algo muy importante que debe ser considerado por el Banco Central con la urgencia del caso, es la posibilidad de incrementar la denominación, la mayor denominación del cono monetario. Porque hoy día cualquier pequeño gasto que anteriormente la persona disponía diariamente y era para lo que generalmente utilizaban los cajeros, hoy día con el incremento del precio de todos los bienes y servicios, hace pues que la persona tenga que ir y retirar grandes cantidades de dinero por muchísimo billete. Y hasta ahora los dispensadores, hasta ahora la banca, han venido suministrando el billete de mayor denominación, pero lo que se exige es que precisamente por razones de seguridad, por razones de comodidad, por razones de mejora del nivel de vida en general de la población, es que puedan emitirse billetes de mayor denominación lo más pronto posible. Con estas condiciones ya establecidas, con este tipo de tarifas ajustadas ya para la banca, y si el Ejecutivo Nacional lograse emitir nuevos billetes para aumentar el cono monetario, ¿estaría cubiertas las necesidades de la banca en este momento? ¿Con estas tarifas se cubren? Bueno, las tarifas, como te decía anteriormente, se producen en bolívares. Lo que hay que buscar es un mecanismo, o bien que la propia banca, si le permitan obtener una mayor posición en divisa, para que pueda utilizar su propia divisa para adquirir los equipos que hacen falta, o de alguna manera que tenga alguna excepción al convenio cambiario que les prohíbe a la banca, acudir por ejemplo al CIMADI para comprar dólares, y con ello pues realmente poder traer los equipos y los repuestos necesarios, para que conjuntamente con la medida de modificar el billete de mayor denominación, pudiera de alguna manera solucionar el problema que está planteado. ¿Y mejorar entonces todo lo que sería el tránsito de dinero y comercio en el país? Sí, por supuesto, porque disminuye, al mejorar los puntos de 20, al mejorar y van a mejorar, va a disminuir la utilización de los cajeros automáticos. Bueno, le agradezco habernos acompañado en la tarde de hoy aquí en Noticias Globo, Visión Economía, era Alejandro Carivas, ex superintendente de Banco. Nosotros vamos a despedir a esta hora, ya pueden escribirnos arrobaeconomia-gb o arrobaemmartinez-gb. También pueden dejarnos un correo electrónico en economia-globovision.com. Tengan feliz tardes, hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!